El rover de la NASA lanzado en noviembre del 2011 y aterrizado en el cráter Gale de Marte en agosto del 2012 tiene como misión principal explorar la superficie marciana para determinar la habitabilidad del planeta. Equipado con un laboratorio científico móvil, Curiosity o curiosidad en español, ha realizado descubrimientos significativos sobre la composición y la historia geológica de Marte. En un hallazgo sin precedentes, el rover de la NASA ha descubierto rocas hechas de azufre puro en Marte, un descubrimiento que plantea nuevas preguntas sobre la geología y la historia química del planeta rojo. El sorprendente hallazgo ocurrió el 30 de mayo, cuando una roca que el rover había pasado por encima se rompió, revelando cristales amarillos de azufre elemental, algo nunca antes visto en Marte. Pero, ¿por qué la importancia de todo esto? Pues, primero, nos proporcionan evidencia adicional de la presencia pasada de agua líquida en Marte, esencial para evaluar la habitabilidad del planeta. Y el 18 de junio, el rover tuvo la oportunidad de perforar una gran roca apodada Mammoth Lakes. Después de perforar su agujero número 41, el rover analizó la muestra para determinar su composición química y mineralógica. Este análisis es crucial para reconstruir la historia geológica del canal Hedisvalis. La perforación y análisis de esta roca permiten a los científicos obtener una muestra directa de los materiales que componen el canal Hedisvalis. Esto es crucial para comprender la composición química de la región y para reconstruir su historia geológica. Así que, enumeremos los descubrimientos. Primero, cristales de azufre puro en Marte. Su importancia es que es la primera vez que se encuentran rocas hechas de azufre elemental en Marte. Este descubrimiento es significativo porque el azufre elemental solo se forma en condiciones específicas que no estaban previamente asociadas con esta ubicación en este planeta. Y esto plantea nuevas preguntas sobre la geología y la historia química de Marte. El segundo descubrimiento, campos de rocas de azufre elemental. Su importancia es la existencia de un campo de rocas de azufre puro. Es sorprendente y requiere una explicación. Esto sugiere la presencia de procesos geológicos y ambientales desconocidos en Marte que pueden proporcionar información sobre la historia del agua y la actividad volcánica en el planeta. La exploración del canal Hedisvalis. Este canal es crucial porque probablemente fue formado por grandes flujos de agua y escombros, lo que ayuda a los científicos a entender mejor cómo el paisaje marciano cambió hace miles de millones de años. Estudiar este canal ofrece pistas sobre el pasado acuático del planeta y su potencial para haber albergado vida. El cuarto descubrimiento, la evidencia de inundaciones y avalanchas. La presencia de montones de escombros formados tantos por flujo violentos de agua como por avalanchas, sugiere una historia compleja y dinámica del terreno marciano. Esto proporciona información sobre los eventos catastróficos que han moldeado la superficie de Marte. Y el quinto descubrimiento, las rocas con halos blancos. Estos halos indican reacciones químicas causadas por el agua que se filtró en la roca. Esto es importante porque proporciona evidencia de la presencia pasada de agua líquida en Marte y es esencial para la evaluación de la habitabilidad de este planeta rojo. Cada uno de estos descubrimientos contribuye a nuestra comprensión de Marte como un planeta que pudo haber tenido condiciones adecuadas para la vida en el pasado y ayuda a los científicos a planificar futuras misiones y estudios en la búsqueda de evidencia de vida pasada o presente en el planeta rojo. Estos descubrimientos no solo desafían las expectativas iniciales del equipo científico, sino que también abren nuevas líneas de investigación sobre la geología y la historia química de Marte. Curiosity continúa su misión explorando el canal Hedis Balis en busca de más sorpresas que podrían revelar los secretos de la historia marciana y su capacidad para ver albergado vida. Les informó Celeste Andino.